Como este año la Asociación Española contra el Cáncer no puede, por motivos evidentes, celebrar su carrera anual llamada En Marcha, han decidido hacerla desde casa, sí. Participad, es fácil, entrad en la web de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Pilláis vuestro dorsal y participáis, por favor, en la carrera más larga de la historia. Coge tu dorsal y sube un vídeo volviendo sola o acompañada. Te cuelgas un vídeo, ¿vale? Estoy en el bancón de casa. Y cuelga ahora tus redes. ¡Te esperamos! Vais a ayudar a mucha gente. Por vosotros, que sois verdaderos corredores de la maradona. Por vuestra meta. ¡Vamos! Gracias. Nos vemos. Será divertido.